En mitad de todo este pollo yo les he dicho antes que Sánchez nos ha ratificado en el Congreso que él sigue contando con Bildu, pero no he dado la prueba. Aquí está la prueba. Señoría, antes de responder a su pregunta quiero hacer una reflexión que hice ya públicamente, pero que me parece que es importante que conste hoy aquí en acta. Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Y lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es en primer lugar un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón. En junio se va a vencer el plazo de muchas de las medidas del paquete. Evidentemente el gobierno de España va a traer en función de la coyuntura que tengamos en junio unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario. O sea, que todo esto no cambia las cosas, no se vayan, que pierdan tres, cuatro, cinco autonomías, eso da igual. Lo que cuenta es Sánchez Locuta causa finita. No me vengan con más historias, ¿no? O sea, mira, ¿cuándo se jodió España? ¿Cuándo empezaron las cosas que iban moderadamente bien a enturbiarse y entramos por la vía del sectarismo, el fanatismo y la estupidez? Yo lo tengo clarísimo. Hace unos 20 años, cuando Zapatero, a caballo de la onda expansiva de los atentados del 11M, se mete en la Moncloa. Eso es el inicio. Pero la guinda a este pastel inmundo la pone Sánchez en esa sesión y se está poniendo estos días. Que es cuando certifican él y el PSOE, sin ninguna distinción, desde Page a Lambán, pasando por Simo Puig, a la Chivite de Navarra, al militante acérrimo del PSOE. Cuando le ponen la guinda al apestoso pastel y certifican que esta alianza con el terror, con los asesinos, el abrazo a los separatistas de Bildu, el abrazo a los terroristas de ETA, es permanente y para siempre. Porque esa sesión que has puesto tú en pantalla, lo que certifica es que el PSOE, como partido político, como organización, además de ser una gran agencia de colocación, para siempre, para lo que le queda, para los restos, con todos sus elementos, sin una sola excepción, ni Calviño, a la que le ponen muy bien los economistas, ni Margarita, a la que alaban los tertulianos ineptos, porque hay una cantidad de ineptos entre los tertulianos, estoy asombrado. Ninguno, ni el Marrasca, ni el Vara, ni estos Lampán, al que salvan los periódicos, el Paje, al que masajea el ABC y la COPE porque les mete millones, o sea, ninguno de estos, todos están en lo mismo. Y lo que certifica Sánchez en esa sesión es que es definitivo y para siempre. O sea, la alianza del PSOE con ellos. Ahora nos corresponde a nosotros sacar al PSOE del mapa, entero, no es Sánchez, entero. Sacarlo del mapa y que vaya al lugar que le corresponde en el basurero de la historia.